Es tiempo de ver segmentos de moda en este programa número 1191 de Simplemente Corrientes. Sobre el final del mes de agosto, los precios de la liquidación que propone Rafinata hace que la colección de temporada se vaya despidiendo para dar paso a lo que se viene para la primavera. Si bien ya hay algunos anticipos de la nueva colección, todavía habrá días fríos en Corrientes y las bonificaciones son para aprovechar. ¿Por qué no llevar esta espléndida capa de paño de manga tres cuartos, cuello animal print y herrajes de metal? Lleva debajo un suerte ballon, un clásico que conjuga calidad, suavidad y prestigio. Con el sello de Victoria Jess se ofrece este tapado con capucha de ruedo festoneado, un abrigo que podrá usar siempre ya que permite múltiples combinaciones. El suéter es de hilo en tonalidad de rosa viejo que se ayorna con el pañuelo de seda en composé. ¿Qué le parece a esta campera matelaseada fucsia entallada que luce Mabel Bernardes en una tonalidad que no pasará desapercibida? El suéter negro es un básico infaltable y el pañuelo de estampas florales es un buen accesorio de moda. En tonalidad verde militar, Luna Bernardes desfila esta parca que se define como una prenda muy abrigada con detalles que le identifican, como el entalle en la cintura y la capucha desmontable con rebordes de piel. El suéter en tonalidad mostaza se amalgama con el pañuelo otorgando un lindo efecto visual. En la vista final, la responsable de este espacio de moda exhibe una original creación de Laura Julio, una diseñadora que se define por la mixtura de géneros a la hora de armar un diseño en la que cada prenda se distingue. Lo anunciamos en el programa anterior y ahora reiteramos. La liquidación tiene nuevos descuentos. 40% de contado efectivo, 30% con débito y 20% más tres cuotas con todas las tarjetas. Y un perchero de oportunidades con bonificaciones que llegan al 50%. En 25 de mayo, 2011, rafinata liquida y vale la pena. ¡Gracias!